Cuba Información Bueno, seguimos adelante con el programa, seguimos en Venezuela, hablando de la Venezuela chavista, de la Venezuela bolivariana, de una Venezuela que va a ser puesta a prueba en las próximas elecciones y que está, bueno, con todos los ojos puestos encima y desde luego vivirá y está viviendo pues un momento trascendental de su historia, un momento en el que se juega mucho de su futuro, del futuro de América y del futuro del mundo. Así que vamos a pasar la palabra a mis compañeros. Bueno, queríamos ser referencia en este segmento del programa a un texto de Salín Lamrani que ha puesto bajo el nombre de 50 verdades Chávez y la revolución bolivariana y yo voy a intentar resumir algunos de estos puntos, si te parece bien, Lázaro. Bueno, en primer lugar habla de la parte de la democracia y plantea cómo el gobierno de Chávez ha permitido que los que somos los socialistas, los que queremos hacer un mundo nuevo, nos podamos apropiar de la palabra democracia. Efectivamente Chávez participó en 16 elecciones, ganó de estas 15 ocasiones, una elección perdió y a pesar de que tenía los medios que le hubiesen permitido inclusive imponer, por decirlo de alguna manera, lo que él había planteado en la ocasión en la que perdió, más bien fue respetuoso de la opinión del pueblo y lo que hizo fue preparar a su partido y a sus correligionarios en el sentido de que al pueblo había que explicarle nuevamente este planteamiento hasta que es el pueblo quien acceda a él, ¿no? Y luego, bueno, tenemos una serie de datos tanto en educación como en salud, como en lo social, que realmente son abrumantes, ¿no? Por mencionar algo, la universalización del acceso a la educación, que hasta el 1998 nos habla que teníamos en Venezuela cerca de un millón y medio de venezolanos que aprendieron a leer y escribir. Este gran programa, esta hermosa idea de Fidel que se concretó en la Operación Milagro, precisamente, si no me equivoco, fue en Venezuela, en el primer país en el que se pudo implementar con un apoyo total del Estado, ¿no? Y se demostró que cuando al Estado le interesa, por ejemplo, acabar con el analfabetismo, se lo puede hacer precisamente a través de estas herramientas tan importantes. Datos como que el número de niños escolarizados pasó de 6 millones en el año 1998 a 13 millones en el año 2011 y que ahora la tasa de escolarización en Venezuela es del 93.2%. Bueno, podríamos seguir leyendo una serie así hasta llegar a 50 de datos que hablan también de la educación, de la salud, cómo se convierte en un derecho para todos los venezolanos. Dentro de eso, obviamente, la Operación Milagro, por ejemplo, esta cosa tan hermosa de llevar la vista. Hay mucha gente cuando ha pasado por la Operación Milagro y luego, especialmente aquellos que ya no podían ver o veían muy poco, después de pasar por la Operación Milagro, han dicho que es como volver a nacer y mira cómo algo tan hermoso se puede hacer solamente con voluntad política porque en América Latina los recursos nos sobran. O sea, realmente lo que pasa es que están mal administrados. Y bueno, datos en lo social, etcétera, etcétera, que como digo, a quien esté interesado le recomendamos que de pronto busque la obra de este autor, Salín Lamrani, donde realmente hay datos apabullantes para hablar sobre la ventaja de Chávez. Yo quiero cerrar mi intervención refiriéndome un poco a lo que tiene ahora Maduro por delante, unas elecciones en las que él ha dicho, ha sido de paso el discurso que ha hecho en el entierro de Chávez ha sido bastante emotivo, pero especialmente ha sido muy importante en el sentido en el que él ha dicho que realmente el legado de Chávez está en lo que se llama el Plan de la Patria, que es un plan que contempla cinco puntos, que ojalá en algún momento podamos tratarlo aquí en este programa, y que en primer lugar habla de que lo que hay que hacer es fortalecer la independencia, esa gran conquista que pudo hacer Venezuela y que está gestándose en Latinoamérica precisamente gracias al impulso de Hugo Chávez. Sí, la independencia es necesaria. Nuestros pueblos de América 200, más de 200 años después de las luchas de los procesos, y particularmente del libertador Simón Bolívar, y los que vinieron después, José Martí, Artiga, Morelo, Miranda, todos esos grandes próceres, pues trazaron el camino. Después, bueno, las intervenciones del imperialismo norteamericano de Nuestra América con, como siempre, para reducir las ansias de libertad, o coartar las ansias de libertad e independencia de los pueblos y apoderarse de los recursos naturales de nuestros países, lo que está haciendo y lo que hace a nivel mundial este gran delincuente internacional, pues yo hemos dicho en anteriores ocasiones que el legado de Hugo Chávez es imperecedero. No hay, bueno, yo creo que es la figura, una de las figuras más descoyantes que ha producido América Latina y el Caribe en, por lo menos, en los últimos 40 años, 50 años. Lo reconoce el líder de la revolución cubana, un gigante también latinoamericano y caribeño, como es Fidel. Fidel, yo estaba mirando la intervención de, que hacía referencia anteriormente, la intervención de Chávez en 1994 en el aula magna de la Universidad de La Habana, y la atención que le prestaba Fidel a las palabras de Chávez. No es por gusto, o sea, una claridad, una profundidad, una coherencia, y planteaba lo necesario para romper definitivamente las cadenas impuestas de la dominación, de la explotación, de la postración, para enrumbar definitivamente a nuestra América la verdadera y definitiva independencia. Y decía Chávez que este año, o sea, era en el 94 y él hablaba del año 2000, que a partir de 2000 ese era el momento para luchar por esos objetivos. Y vemos en toda la prensa reaccionaria, en toda la prensa derechista, en estos oligopolios mediáticos, cómo atacan a Chávez, pero con una indecencia y una falta incluso de humanidad, de ética, y cómo ha cambiado incluso los periódicos que tenían su prestigio, como el país, cómo han descendido a las cloacas de la ignominia, de la infamia, porque es infame lo que uno ha podido ver en todos estos días y en todo el periodo presidencial de Chávez, cuando se le sigue atacando e insultando. Y aquí en lo que tú dices, las 50 verdades sobre Hugo Chávez y la revolución bolivariana, hay una de estas verdades, es que James Carter, antiguo presidente de Estados Unidos, declaró que el sistema electoral de Venezuela era el mejor del mundo. O sea, a pesar de eso, uno sigue escuchando o viendo y leyendo insultos como Caudillo, Gorilas Rojo, Loco Dictador, etcétera, etcétera. Y salió un infame artículo en el mundo, pero muy infame, grosero, repugnante, que deja realmente a quien escribe eso, pues lo deja al nivel de una alcantarilla, cuando dice, un chándal menos. O sea, hasta el pensamiento más fascista se ha visto en esta prensa que llaman libertad de prensa, libertad de... es una infamia y realmente no se dan cuenta o no quieren darse cuenta el legado de Chávez. Y como Chávez está, y lo vemos en las imágenes, y lo vemos en el pueblo bolivariano, esa enorme masa de pueblo que le rinden tributos, homenajes a su figura, a su memoria y sobre todo a su legado. Lázaro, te voy a hacer una interrupción solo para decir una cosa, y que eso que tú dices es porque los medios tienen miedo, tienen pánico. O sea, vele a la gente hablar con esa baja calaña, con esa baja calidad moral, y refleja eso, que están espantados, que están asustados. Están espantados, pero no quieren ver al pueblo, se niegan a ver al pueblo, y entonces hablan de que engaño, de que incluso descaradamente, descaradamente vuelven a apostar por el candidato de la derecha, la oposición, Capriles Radonsky. Pero hay que ver al pueblo, al pueblo bolivariano, el sentimiento que hay en ese pueblo, y también cómo recoge esas banderas y están dispuestos a seguir luchando y a seguir trabajando para hacer avanzar la revolución bolivariana. Es muy importante no solo para Venezuela y para el pueblo bolivariano, sino también para América Latina y el Caribe, para los pueblos de nuestra región, y también, como apuntaba Tadeo, para el mundo. O sea, el proceso no puede tener retroceso, no hay marcha atrás, y esto yo creo que será un golpe definitivo a todas las pretensiones de la oligarquía, de la derecha y también del imperialismo norteamericano. Lázaro, yo, si me permiten, quiero hablar sobre el video que tú has mencionado cuando lo vemos en el 1994 a Chávez, hablando un Chávez joven, narizón, diferente. Tres puntos importantísimos. Entonces, resalta él, tú me has hecho acuerdo, y también decirle a nuestros televidentes que ese video también lo pueden encontrar en Cuba Información, ¿no? Él plantea que tiene tres pasos, y yo voy a decirlos brevemente. Primero, regresar a Venezuela a ganar al poder para volver a Cuba a hablar en otro nivel, cosa que la consigue. Segundo, dice él, después de que consigamos el poder, con el hermano pueblo cubano, con el ejemplo Cuba, desarrollar un montón de cosas sociales, que no solamente son la Operación Milagro, que no solamente es el Yo Si Puedo, sino que es, por ejemplo, Petrocaribe, las misiones de buscar personas que tienen problemas genéticos, etc. Cuestión que también la desarrolla. Y el tercer punto que plantea ahí es trabajar y pelear por la integración latinoamericana. Así que invitamos a la gente a que vea este video, a que vea la coherencia de esa persona que nos quieren presentar los grandes medios, como una persona que habla sin pensar nada de eso. Y habla cómo surge, cómo se forma ese pensamiento ideológico y cómo él recoge el testigo que dejaron los grandes libertades. O sea, él lo explica muy bien, lo expone muy bien y realmente es impresionante la coherencia, como tú dices, de Hugo Chávez. O sea, no hay casualidad. Y lo que estamos viendo en Venezuela, lo que estamos viendo en América Latina, es precisamente fruto de la energía, del empeño y de la actitud heroica y coherente de Hugo Chávez Frías.